Hola, ¿cómo se encuentran mis amigos el día de hoy? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno, mis amigos, el día de hoy a lo mejor ya saben dónde me encuentro. Me encuentro en la tienda de Target y vine porque les quiero compartir unas ofertas que ustedes pueden aprovechar en esta tienda de Target. Por ahí va a ser algo diferente. No son como que las típicas ofertas de la semana, sino que es varias cosas haciendo igualaciones al precio. Si ustedes no saben, lo que es la tienda de Target hace igualación el precio con otros competidores. No con todos, con algunos si no se hace igualación del precio. Por lo regular, ahí donde dice la política de Walgreens te dice cuáles te hacen igualación del precio. ¿Qué es igualación del precio? Bueno, igualación del precio es, por ejemplo, que este Downy, no sé, tú lo viste, que está más barato en la tienda de Walmart a, no sé, tres dólares. Ellos te igualan el precio y te respetan básicamente la oferta y te lo dan al mismo precio. Por aquí les voy a compartir algunas de estas ofertas. Si ustedes quieren hacerlo, pueden hacerlo si les toca la suerte porque a veces hay personas que no, de plano no lo quieren hacer, aunque la política diga que sí, pues de ahí sería otro cantar, ¿verdad? Les voy a compartir una oferta que mi amigo Windsor por ahí me compartió también, que nos queda con excelente ganancia los videojuegos, por si les interesa también. Así que, bueno, pues vamos a comenzar. Se me olvidaba decirles que estas ofertas, igual que en todas las tiendas, terminan el día sábado. Bueno, mis amigos, miren, con la primera oferta que vamos a comenzar por aquí. Yo el día de ayer les hice un video de esta oferta. No sé si les llegó a notificar o no, pero si ustedes no me escucharon esta oferta, yo les compartí que en la tienda de Ulta les quedaba a un excelente precio. No me acuerdo si todavía está la oferta o no, pero si quieren revisar, pueden revisar. Yo les compartí que en lo que es la tienda de Ulta, este cepillo del Revlon, está con el precio de $29.99. Y aparte, ¿se acuerdan que les dije que también tenemos un cupón en la página de Ulta.com que podemos utilizar del 20%? Al final ya con este descuento, ese nos queda por $24. En un dado caso que ustedes no lo quieran aprovechar allá, pues les quiero presentar la oferta aquí, porque yo sé que hay personas que tienen cupones, por ejemplo, de gasta $75, te rebajan $15 de tu compra. Y así, si ustedes quieren aprovechar acá la oferta en lo que es la tienda de Target, pueden hacer igualación del precio ya sea con Ulta o también pueden hacer igualación del precio con lo que es la página de Amazon. Lo que es con Amazon, hacer igualación del precio, pero tiene que ser vendido y mandado por Amazon. Ahorita les muestro dónde ustedes pueden ver eso. O igual, si se lo quieren comprar allá, pues obviamente lo pueden hacer, ¿verdad? Aquí solamente son opciones que ustedes tienen. Aquí nos sale que también están a $29.99. Como les digo, para que les hagan igualación del precio, tiene que ser vendido y mandado por Amazon. ¿Dónde ustedes ven eso? Si ustedes le dan para abajo, en la parte de abajo nos sale vendido y mandado por Amazon. O sea, que te van a garantizar que te deben de hacer la igualación del precio. Aquí solamente con igualación del precio, obviamente nos quedará por $29.99. Si usted todavía puede hacer la oferta en Ulta, como les digo, no me acuerdo si todavía está vigente o no. Si todavía está vigente, obviamente nos conviene más hacerlo en Ulta. Y allá, pues recuerden que solamente es en línea. En la Ulta y en Amazon obviamente es en línea. En Ulta puede utilizar lo del reembolso de Recuten, que son 6%. Para Amazon no hay reembolso, pero entonces la mejor tienda sería Ulta para que ustedes puedan hacer comparación de precios. Vamos a seguirle por aquí. Les quiero compartir una oferta. Esta oferta está buenísima. Yo la hice el año pasado. Esta ocasión no la voy a aprovechar porque la verdad no voy a utilizar los productos. Ni me quiero estresar tampoco en venderlos ni nada de eso. Pero si ustedes quieren aprovechar estas ofertas, aprovechen. Como les dije, mi amigo Windsor me compartió esta información. Hay muchos juegos. Ahorita voy a ir al otro lado porque es donde hay más etiquetas. Hay muchos juegos de estos del, ay, como esos videojuegos. No sé, ustedes me entenderán. O pásenle esta oferta a sus hijos o a su esposo. Dice la oferta, compra la cantidad de dos videojuegos de estos. Te van a estar dando una tarjeta de regalo de 50 dólares. Pero vean los precios que tienen. ¿Qué está pasando aquí? Al igual que el año pasado, esta oferta ya había salido. Nos queda buenísima, buenísima. Si nosotros hacemos igualación del precio. ¿Qué podemos hacer? Déjenme les muestro por aquí. También hay de estos como para... ¿Dónde están los videojuegos? Estos permitan. Están del otro lado. Acá donde están esos del Xbox. También hay juegos de esos del Xbox. Déjenme les comparto aquí la oferta. Ahorita me estaciono para compartirles por aquí. Miren, de esos también hay aquí. Compra dos. Te van a dar una tarjeta de regalo. Hay selectos que están incluidos. Bueno, déjenme les paso la información que me compartió Winter por aquí. Miren, él hizo esta oferta más de una vez. Él arrasó con estas ofertas. Y les voy a compartir cómo fue que lo hizo. Bueno, la primera. Él, como pueden ver, compró este. Que aquí regularmente cuesta de $49.99. ¿Verdad? Regularmente cuesta ese precio. Pero, ¿qué es lo que estuvo haciendo él? Él estuvo haciendo igualación del precio. Pueden, si los encuentran, búsquenlos. Si los encuentran en Amazon, hagan igualación del precio con Amazon. Pero, como les dije, solamente asegúrense que los está mandando Amazon. Y no una persona que vende sus productos en Amazon. ¿Ok? Porque si no, no les hacen igualación del precio. Él hizo igualación del precio con GameStop. Ahí está. GameStop. Esta es la página o la tienda donde él hizo igualación del precio. Le hicieron igualación del precio de estos videojuegos. Del Just Dance. Están a $29.89 en esta página. Y él lo que hizo es que igualó el precio. Llegó, les mostró el anuncio. Hizo la igualación del precio que les había dicho. Déjenme, les saco la cuenta. $29.83. ¿Ok? Esto no le quedaron gratis. Espero los otros que les voy a compartir. Sí. No sé si lo tengan aquí en la tienda o no. Pero, déjenme, les comparto la información. ¿Dónde está la calculadora? $29.83 les había dicho, ¿verdad? $29.83. Perdón. $29. Punto. Es que no puedo. $0.83. No puedo estar grabándolas. Y, este, dos. Ahí está. Por dos. Se nos hace un total de $59.66. Es lo que él pagó. Puede utilizar tarjetas de regalo. Si usted utiliza su tarjeta de regalo. Ahí puede, le van a estar dando $50 dólares en tarjeta de regalo. Le van a quedar los dos videojuegos por $9.66. Divididos entre los dos. Le vienen quedando al final por $4.83. De esos del Just Dance. Como les digo, él hizo la igualación del precio con lo que es GameStop. Ahora, esta está más caliente. En esta sí nos queda con una mega ganancia. Y yo le dije, oye, pero estos no están vendidos por Amazon. Ya revisé. Y, efectivamente, sí es. Si usted encuentra estos videojuegos. También a él le dieron tarjetas de regalo. Es de los dos que él compró. Esto que dice Watch Dogs. Yo no sé de videojuegos. Pero, pues, ahí les comparto la información. Esos que dice Watch Dogs están a $19.93. Y sí son mandados por Amazon. Yo confirmé nuevamente antes de presentarles la oferta. Y, efectivamente, sí me sale. Miren, déjenme les muestro dónde vi eso. Miren, y aquí, si ustedes le ponen ahí, vendido y mandado por Amazon. Son $19.93 el PlayStation 4 de ese que les mostré. Déjenme les sacó la oferta. Digo, la matemática 29 puntos que habíamos dicho 93, creo. Si me equivoco con algunos centavos, pues, ahí ustedes acomodan la matemática. ¿Ok? Al comprar dos que nos piden la oferta serían $39.86. Tú vas a pagar esos $39.83. Pero recuerdas que te van a estar dando una tarjeta de regalo de $10. Al final la oferta te queda... Ay, perdón. ¿Qué, qué, 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 qué dije? $19.93 por dos. Perdón. Te van a estar dando una tarjeta de regalo de $50. Te queda ganancia de $10.14. Mi amigo aquí arrasó con esta oferta y él hizo la oferta más de una vez. Miren, ahí está. Este es el específico que le queda con ganancia. Él compró todos estos videojuegos y aquí, pues, se llevó muy buena ganancia. Hay varios que ustedes pueden hacer igualación del precio. Como les dije, solamente chequen en GameStop o en Amazon y pueden hacer igualación del precio de alguno que a ustedes les agrade. Solamente asegúrese que estén llevando los que dicen que están comprados y te dan $50 en tarjeta de regalo. Bueno, gracias Winston por pasarnos esta información. Seguimos por aquí. Por aquí nos dejaron una triste bolsa con las que le iba a compartir la oferta también. Déjenme les muestro por aquí. Miren, perdón, se me cortó el video. La oferta aquí, otra que pueden hacer igualación del precio o también pueden comprarla en la tienda de Office Zippo. Aquí ya nada más me dejaron una triste bolsa. Es esta. Una vez, no me acuerdo, espero, yo me quiero esperar a ver si vuelve a regresar esa oferta. Porque hace, no me acuerdo si en este año fue el año pasado. Si alguien se acuerda, déjenme saber en los comentarios. Hubo oferta de estas bolsas, pero estaban dando tarjeta de regalo. Cuando hicimos igualación del precio, yo me acuerdo que sí aproveché y nos quedó, pero buenísima. En esta ocasión no están dando tarjeta de regalo, pero por ahí les quiero dejar saber. A lo mejor ustedes ya se sabían la oferta y ya la aprovecharon en Office Zippo. Esta es la tienda Office Zippo, Office Max. También le hacen igualación del precio. Esta tienda, ahorita las tiene, si usted las pone a recoger en la tienda, les están quedando por $12. El paquete este grande. No necesita cupón ni nada, solamente es para recoger a la tienda y te queda ese precio. Pero si quiere usted, si ya va a venir a la tienda, igual como les digo, tiene ese cupón que me han compartido. Gasta $75, te rebajan $15 de tu compra. Puedes aprovechar, te llevas el cepillo, te llevas esto, lo que quieras aprovechar. Y esos videojuegos también están ahorita aquí en la tienda a $18.89 y son las mismas. Para que ellos les hagan igualación del precio, acuérdense, ustedes tienen que checar que sea el mismo producto. Dice 13 galones, 13 galones o el olor, ahí dice, no liqueo, 100 bolsas, es esta, 100 bolsas. Nos están quedando por $12.99, igual puede ser igualación del precio, puede llevarse las que ustedes gusten y necesiten. Yo me quiero esperar a ver si nos ponen nuevamente la oferta que estuvo, creo que era compra 2 y te dan una tarjeta de regalo de 10, algo así. Estuvo buenísima, si ustedes se acuerdan cómo era exactamente la oferta, me dejan saber en los comentarios. Pero igual como les digo, aprovechenla ya sea aquí o en Office tipo si quieren hacerla también. Donde a ustedes mejor les convenga hacer su oferta. Espero que esta información les haya gustado y les haya ayudado un poco. Traten de aprovecharlo de los videojuegos si a ustedes les interesa también. Que estén bien, que tengan un excelente día y pues nos vemos en el próximo video. Adiós.